Con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenidos, José José. Gracias, Jorge. Bueno, queríamos conversar esta semana sobre la importancia de, ya se viene, nuestro gran evento del encuentro de mineros y proveedores Mimpro, presidido por Augusto Bertel, con una rueda de negocios espectacular. 29 y 30 de octubre en el Hotel Los Dolfines. Así es, y realmente los que no tienen stands todavía los invitamos a que puedan alquilar un stand porque realmente les da derecho a una rueda de negocios con las principales empresas mineras. Va a ser en el Hotel Los Dolfines, como dice Juan José, presidido por don Augusto Bertel. Bertel y muy bien organizado. Además, el 29 van a tener la oportunidad de tener encuentros empresariales con los principales gerentes logísticos de las compañías líderes mineras. Y en el segundo día habrán interesantísimas conferencias sobre distintos ámbitos de la minería peruana. Así es, así que si usted quiere ampliar su cartera de clientes en minería, pues ya saben, Mimpro es una excelente oportunidad y ya estamos a puertas del evento. Quería comentarles también que hoy estará con nosotros el licenciado Michael Salas, consultor en temas de comunicación, minería, comunidades. Con quien hablaremos sobre los métodos de trabajo de las ONGs antimineras. Ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Usted cree que el Estado tenga un mensaje claro para frenar la minería ilegal e informal? Para responder a esta interesante pregunta, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.rumbominero.com Y a continuación, acompáñennos a nuestro informe sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. El cuarto encuentro de mineros y proveedores Minpro 2013 se realizará los días martes 29 y miércoles 30 de octubre en los Delfines Hotel y es presidido por Augusto Bertel, director de Minera Chinalco y presidente ejecutivo de gestora de negocios e inversiones. Minpro 2013 desarrollará rueda de negocios con 15 de las principales empresas mineras. Esta rueda de negocios permitirá a los proveedores de bienes y servicios reunirse con los gerentes y jefes de logística de las principales compañías mineras del país para hacer negocios y fortalecer vínculos comerciales. Conferencias sobre temas de compras y logística y sobre el desarrollo de la minería peruana rumbo al 2021, en las cuales participarán los más reconocidos profesionales del sector minero. 63 stands de exhibición de las principales compañías proveedoras de bienes y servicios mineros. La entrega de la agenda minera empresarial al gobierno, que incluye un análisis de los retos y desafíos que enfrenta la actividad minera en el Perú para los próximos 10 años. Asimismo, Minpro 2013 contará con la participación de los gerentes de logística de las principales empresas mineras del país, tales como Antamina, Southern Copper, Milpo, Compañía Minera Carabellí, Anglo American, Volcan Compañía Minera, Compañía Minera Santa Luisa, Botoranti, Hot Bay, Sociedad Minera Austria Duvas, Simcore Metals, Pan American Silver, Comarsa, Río Tinto Minera Perú, Compañía de Minas Buenaventura y Minera IRL. Lo invitamos a participar en Minpro 2013, la feria logística minera más importante del Perú. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Minpro 2013, cuarto encuentro de mineros y proveedores. La feria logística minera más importante del Perú. Presidente Augusto Bertel Montori. Rueda de negocios con las principales mineras del país. Martes 29 y miércoles 30 de octubre en el Hotel Casino Los Delfines. Registro libre en MinproPerú.com Está con nosotros el licenciado Michael Salas, consultor en temas de comunicación, minería y comunidades. Bienvenido, Michael, a nuestro programa. Bueno, primeramente saludarlos. Soy seguidor definitivamente del programa Rumbo Minero. Muchas gracias. Porque definitivamente también como comunicador social existe muy poco espacio para difundir la inversión minera que al final de cuentas es el sustento de la economía nacional. Así es. Así es. Hace poco, Michael, has publicado un libro que se llama El milagro de San Martín de Porres, ¿no? Donde un poco nos cuentas una óptica distinta de cómo ver este que nosotros le llamamos el triángulo, ¿no? El gobierno, la empresa y las comunidades, ¿no? No vamos a mentirnos. Hoy en día es muy importante. Tenemos que recalcar que las inversiones son muy importantes, pero hoy en día no se están dando las cosas como se deberían dar. Entonces, estas nuevas ópticas muchas veces ayudan, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la óptica que tú tienes sobre esta alianza. Realmente el libro es una publicación que documenta una investigación realizada durante los últimos 12 años, el último doceno. En el cual tiene relación también con el inicio, el desarrollo y la evolución de un proceso político que no tiene raíces peruanas, pero que ya se ha arraigado en el Perú y que definitivamente, del cual solamente nosotros hemos conocido la parte de la crisis o lo que es el activismo político de esto, que se llaman los conflictos sociales mineroambientales. Hasta la fecha nosotros hemos visto eso, hemos visto el bloqueo de las inversiones desde el año 2000, ese que tanto daño le ha hecho al Perú, pero que definitivamente la investigación, si tiene algo de novedoso, es contar cómo se hizo la estrategia, cómo se elaboró la organización y en qué estado se encuentra el desarrollo nacional. No solamente el tema de minero, sino esto también ustedes lo podrán ver, no solamente es el bloqueo de las inversiones, sino también en la actualidad estamos asistiendo hasta el bloqueo de las decisiones gubernamentales. Pasando por las carreteras, dime, en estos últimos 12 años, que es la experiencia, el testimonio que recoge tu libro, hemos transitado por distintos caminos, hemos generado confrontaciones, se han detenido proyectos. Hace dos años Perú Min anunciaba Minas Conga, la ampliación de Toquepala, el nuevo proyecto de Tía María, y todavía seguimos hablando del mismo tema. ¿Tú crees que finalmente estas mesas de desarrollo, no es cierto, sean la solución, este diálogo permanente entre las comunidades, la empresa minera y el Estado nos lleven a un buen puerto? Yo la verdad creo que no. ¿Por qué? Lo que sucede en el Perú es que cuando se habla de un acuerdo justamente entre población, entre autoridades e inversionistas, se habla de tres agentes económicos que tiene el Perú, que se desarrollan en un solo país. Y nosotros desde esa óptica tenemos que analizar cómo va la estructura de desarrollo en el Perú. Estamos en un momento de descentralización de los recursos del Estado. El Estado ya no está, ya no es promotor de desarrollo según la ley, el gobierno nacional, sino los gobiernos subnacionales, principalmente las municipalidades, aquellos que tienen contacto directo con las poblaciones. Y ahí la preocupación es la siguiente, si nosotros escuchamos el término de inclusión social, nos va a llevar a que la imagen de aquellos que no tienen oportunidades hasta la fecha, el gobierno lo que quiere es impulsarlos para que ingresen a la población económicamente activa. Yo diría que en igual estado están las inversiones en el Perú. Las inversiones no forman parte de la dinámica de desarrollo local. Las inversiones, los proyectos mineros, petroleros, son una cuenta en el Ministerio de Economía y Finanzas y una cuenta en la SUNAT. Pero, entonces, son ingresos que vienen, pero que no se integran a la dinámica de desarrollo local. La economía local. ¿Por qué? Porque el desarrollo en el Perú no tiene una estructura. Si nosotros le preguntáramos al presidente de la República ahora, o nos preguntamos entre nosotros, ¿cuál es el sueño de los peruanos? Hace poco leía la última publicación de Adresa Oppenheimer. Con mucha tristeza veía el índice, porque él hace un recuento. En su anterior libro fue Basta de Cuentos Chinos, ahora es Basta de Cuentos. Y, entonces, coloque el nombre del país, dos puntos, y en qué estado se encuentra. Chile, dos puntos, camino al primer mundo. Perú, dos puntos, una laptop, un niño. Entonces, si nosotros no tenemos una estructura de desarrollo, no tenemos una visión de desarrollo, y no tenemos un sueño común. Sí, pero, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que el sueño de los peruanos tiene que sucederse desde la óptica de la minería, lo que se genera a partir de los 3.500 metros, y que luego fluye hacia la economía del país a través de los pagos de impuestos, realías, canon, generación de divisas. Pero a partir de 3.500 metros es muy difícil desarrollar otra actividad que no sea la minería. Y eso lo debe entender el Estado, lo entienden los empresarios, creo que ya el Estado lo está comprendiendo. Claro. Y lo deben también de comprender las comunidades, para que esa fuerza, esa conjunción, logre los propósitos de educación, salud, carreteras, y progreso para el país. De acuerdo a nuestra Constitución y a nuestras leyes vigentes, dentro del mismo marco de actividades, tenemos la educación, la salud y también la minería. O sea, todos son parte del desarrollo. Ese desarrollo debe ser intangible y no debe ser vulnerable, debemos protegerlo. Cuando hablamos de concertación y de acuerdos, nos hemos acostumbrados a establecer una mesa de concertación, de diálogo, de firmar acuerdos, pero no elevarlos a ley. Y que también estas inversiones puedan reposar en un instrumento que es el fundamental dentro de las municipalidades. Por eso hablo del tema de que no está incluido el desarrollo local, dentro del desarrollo local, la dinámica del desarrollo local, cuáles son los planes de desarrollo concertados. Pero ahí, Michael, hay un tema, ¿no? Tú hablas un poco de la mecánica que debe haber para que la población pueda sentir, ¿no es cierto? Y que no sea, como tú dices, una cuenta, ¿no? Que la población pueda sentir y palpar ese proyecto, ¿no? De manera positiva, obviamente, ¿no? Pero hay una segunda parte que es la más complicada, que es, sabes bien que hay muchas ONGs antimineras, ¿no es cierto? Con muchos proyectos de inversión por otros lados, ¿no? Intereses y recursos, ¿no? Por supuesto. Que lo que quieren es tirar abajo todo. Entonces, ¿qué papel debe tener el gobierno en el momento en el cual, por ejemplo, se sientan a negociar? O, por ejemplo, implementen lo que tú dices y todo empiece a funcionar bien. Pero estas ONGs van a seguir trabajando. Y hay un momento en que hay que ser fuerte. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Lo primero que tiene que hacer, y también lo digo en el libro, es ser real y hablar con la verdad. No se puede decir en la actualidad, oye, me voy a la convención minera, doy un discurso, presento a la ministra de Educación, veo la necesidad de poder desarrollar, ¿cómo se llama la educación en el Perú? Que esto sea, forme parte de la inversión minera y todo lo demás. Y aparte de ello, estar fomentando el otro modelo de desarrollo, que es el asistencialista. Al día de hoy, el Perú tiene dos vías. El poder decidirse por llevar adelante las inversiones y convertir al Perú en un país de oportunidades, o hacer lo que se está haciendo ahora, lograr un país desarrollado con programas asistencialistas, con programas sociales exitosos. Así es. Ese es el tema. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con esto? La identificación de quiénes son, cómo han operado, dónde se encuentran, de qué manera se han infiltrado dentro de los gobiernos. ¿Por qué han crecido por las debilidades del sistema? He podido identificar cada una de las redes, la red legal, la red económica, de dónde vienen los dineros, la red política. Todavía están dentro de... ¿Qué han hecho durante 13 años, desde el año 2000 hasta la fecha, las mismas empresas mineras? Tratar de poder salvar... Algunos se han ido, y se han ido porque el dinero tiene que fluir y tiene que ser invertido. Hemos perdido oportunidades con ello. También, por otro lado, se han retrasado, se han bloqueado las inversiones. Así es. No se puede, pero también, esperando esto, también algunos se han adecuado al sistema. Así es. Este libro, Michael, no sé si lo quieras mostrar a la pantalla, es el milagro de San Martín de Porras. ¿A dónde los interesados, a dónde podrían adquirirlo? Este libro está a la venta en la cadena de librerías Z-Book Store. Te agradecemos mucho y nos comprometemos para invitarte en otra ocasión un poco para hablar en profundidad sobre el libro. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada. El gobierno no atenderá los pedidos de mineros que infrinja la ley y las interdicciones contra la minería ilegal continuarán. ¿Está usted de acuerdo? Sí, 72%. No, 28%. Yo invitaría a toda la minería en general y a todo el mercado de proveedores relacionados y no relacionados directamente con la minería, porque vamos a tener nuevamente una oportunidad extraordinaria de compartir, de intercambiar ideas y que los proveedores vean a sus potenciales o actuales compradores frente a frente y podamos entender y abrir nuevas ideas y nuevos espacios de conversación. Yo, a Jaúl, la invitación, agradezco a Antemano el apoyo de todos y estoy seguro que va a ser un éxito como en las ediciones anteriores. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos, como siempre, presentarles la revista Rumbo Minero. Esta fue la revista que salió para Perumín. También le agradecer a más de 500 auspiciadores convirtiéndola por lejos, como pueden ver ustedes, en la revista Líder en el Sector Minero. Es realmente una revista de más de 850 páginas, todas con artículos y... Toda la información de la minería peruana e internacional condensada en esta revista. Y también la última edición de la revista Perú Construye con un informe especial sobre el evento de construcción del año, Expo Arcón 2013. Así es, les agradecemos mucho por estar con nosotros y los invitamos en unos minutos al programa Perú Construye para hablar ahora de construcción. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!